¿Prácticas ballet o danza y te gustaría saber cómo poder hacer el relevé con facilidad? Soy Lea Kaufman de lecaufman.com y quédate conmigo que en este video te voy a mostrar cómo. Me escribió Gris desde México lo siguiente. Buenos días, Lea. Gracias por tus videos, son de gran ayuda. Por este medio me gustaría preguntarte si tienes algún movimiento de tu método para mejorar el relevé. Tengo problemas para mantener el relevé alto y la rodilla estirada, especialmente cuando realizo piruets. De antemano agradezco tu atención. Recibes brazos afectuosos desde México. Gris Medina. La práctica de LK, Movimiento Inteligente, es paralela a cualquier otra práctica corporal que realices. Su práctica te ayuda a mejorar la danza, el yoga, pilates, artes marciales, artes escénicas, teatro, etc. Por eso hoy Gris te voy a compartir unos ejercicios de movimiento inteligente que te van a ayudar a mejorar tu práctica de danza. Si te interesa mejorar el relevé, esto tiene mucho que ver con la alineación que hay entre tu talón y tu cadera. Entonces hoy vamos a trabajar alrededor de esa alineación con una estrategia muy interesante a la manera de movimiento inteligente. Y si tú no practicas danza, el tener estas dos partes alineadas te va a ayudar muchísimo para estar de pie mucho más fácil, caminar más erguido y con más facilidad y no cansarte tanto. Entonces Gris, lo primero que te voy a pedir es que de pie pruebes tu relevé. Simplemente levantan los talones del piso y los apoyan y no tan sientan como es. Y dense un grado de satisfacción del 1 al 10 para ver, bueno, cómo es para ti hacer este movimiento. Y ahora vamos a mejorarlo, pero ya sabes, a la manera de movimiento inteligente, no parados, sino en el piso. Entonces, para empezar, acuéstate boca arriba con tus pies apoyados en el piso y vas a hacer el siguiente movimiento. Empujas con los pies al suelo y levantas la pelvis. Empujas, levantas la pelvis y con ella vértebra por vértebra la columna. Y luego bajas, vértebra a vértebra, una a una. Y luego otra vez. Varias veces. Y siente cómo va cambiando el peso sobre tus pies mientras haces esto. Y para y descansa. Ahora, coloca tu pie derecho como si estuvieras parado o parada en relevé. Es decir, levantas un poquito el talón y pones el peso más sobre los dedos. Y así, en esta configuración, de hecho, acerca el pie un poquito más a tu pelvis, empujas otra vez con los dos pies, levantas la pelvis con la idea de llevar el isquión derecho cerca del talón y luego regresas. Entonces, empujas con los pies, llevas la rodilla derecha hacia el frente, el isquión derecho hacia el talón y regresas. Y lo haces muy suave, muy lento varias veces y luego descansas. Mientras descansas, compara la sensación que tienes en una pierna y en la otra. Y probablemente encuentres diferencias. Ahora, lo vamos a hacer con la pierna izquierda. Doblas las rodillas, apoyas los pies, traes tu pie izquierdo cerca de tu pelvis, te puedes ayudar con las manos y te apoyas únicamente en los dedos del pie izquierdo, dejando el talón izquierdo en el aire. Ahí empujas con los dos pies el piso, súper importante, levantas la pelvis, alejas la rodilla de ti y llevas el isquión izquierdo hacia el talón izquierdo. Y luego regresas. Empujas, levantas la pelvis y regresas. Empujas, levantas la pelvis y regresas. Y para, deja todo y descansa. Ahora vas a traer ambos pies hacia ti, apoyados en los dedos. Empujas con los dedos el piso, levantas la pelvis, llevas las rodillas hacia el frente y abajo y regresas. Y traes un poquito más hacia ti los pies y haces lo mismo. Como si quisieras llevar la pelvis más sobre tus talones y regresas. Las rodillas van hacia el frente, hacia abajo y regresas. Y descansa. Y por último vuelve a traer ambos talones hacia ti. Levantas la pelvis en el aire, la traes para que quede sobre los talones y ahí acomodas los talones todavía más debajo de tu pelvis. Y así vas a mover la pelvis más hacia las rodillas y más hacia la cabeza. Y ahora la mueves a la derecha y a la izquierda. Y otra vez hacia las rodillas y hacia la cabeza. Y deja todo y descansa completamente. Y ahora vuelve a probar a hacer el relevé y vas a notar una gran diferencia. Así que por favor déjame aquí abajo en los comentarios cómo te fue. Si te gustó este video suscríbete a mi canal, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Pongamos a rodar el movimiento inteligente. Y si tú aún no estás en mi lista, en la lista de LeaKaufman.com ve en este momento y suscríbete para que puedas recibir estos videos todos los viernes directamente en tu correo. Más consejos, ofertas, secretos y novedades que solo le cuento a la gente de mi lista. Así que te espero en LeaKaufman.com Gracias por ver, hacer y sentir. Hasta la próxima.